hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Fire Emblem Heroes grabé un vídeo de invocaciones pero creo que puse mi mano sobre la bocina y pues no se grabó el audio y bueno pues es lo que vamos a hacer en esta ocasión vamos a hacer invocaciones por mía así es que pues vamos a empezar pero antes de empezar les recuerdo que si les gusta este contenido no olviden suscribirse y darle like bueno la primera parte si se grabó el audio así es que vamos a bajarlo porque voy a invocar por mía mía me gusta más que nada por el fanservice no es porque la unidad es buena no es que sea mala pero siento que es como ya tengo a camila camila es ligeramente mejor y estaba entre invocar por mía y lucina ya había comentado que quería hacer una lucina más 10 una lucina legendaria que viene de hecho este mes en este mes regresa junto con azura y ahí es donde estaba mi conflicto o sea la verdad es que ahí es donde me puse tenso no sabía si invocar por mía o por lucina los lucina es más útil es más al menos en mi caso es útil pero mía como digo nada más era de colección y si en sí quería darle prioridad a lucina pero me puse a pensar para volver a invocar por mía tengo que esperarme hasta el otro año para volver a invocar por mía bueno para invocar por mía porque de hecho nunca he invocado por ella y por lucina puede invocar a ciertos meses o sea los héroes legendarios regresan cada cierto mes así es que más frecuente encontrarse a lucina legendaria así es que por eso sí invoqué por esta mía y eso en cuanto a los demás cuantas noticias llegaron nuevos banners muy también bueno si de hecho están bastante bien nuevo banners está muy genial los personajes no se me no me llaman mucho la atención pero se pasaron de lanzas con las estadísticas son bastante altas todas creo que la que no sobresale mucho bueno la que no sobresale mucho es esta catria pero su arma es bastante buena ya he tenido el privilegio de morir ante ella es muy buena esa espada y el que más me llama la atención es el arquero ah miren de hecho león está contento porque ya salió su pompi el bálvar que bálvar de hecho está bastante bien tiene unas estadísticas muy altas muy sí muy adecuadas como foder es una mierda ¿por qué? ¿por qué güey? ¿por qué le dieron esas habilidades tan malas al bálvar? le dieron venganza un más HP más defensa no me acuerdo y y el obstruir o sea como foder es una mierda pero comunidad sí pinta para muy buena para buen proyecto de más 10 incluso hasta yo estoy tentado en hacerlo ay y ahí no salió mía si no salió muy temprano fue lo que me puso contento ni me fijé cuántas invocaciones hicimos por ella y es ahí donde me la pienso quería hacerme una mía más más uno al menos de hecho me salió perfecta me salió más ataque eso estuvo bastante guay y pues a ver si nos sale otra que ya verán lo que nos sale al final y que otra cosa el arquero también es interesante no me acuerdo cómo se llama Python algo así eso sonó como albur nos salió un case está bastante bien el arquero está guay porque tiene pinta de que lo van a bajar a 4 estrellas cosa que es y sí la última invocación fue en Jacob no mereció la pena haber invocado demás pero bueno pues eso es todo y ahí que hago ah ahí muestro la varita porque apenas tuve una discusión con este Lesnan y Train también ellos decían que la varita era buena yo les decía que en él en fin bueno al final me terminaron regañando me dijeron que la varita es buena en el modo de de las sombras ven que las sombras tienen un especial muy cabrón pues es ahí donde es útil la varita y tienen razón en parte sí en ese modo es muy bueno pero yo siento que por un modo no merece la pena invocar un personaje de 5 estrellas pero en fin bueno pues aprovechando la cajeteada que hice de invocar de de no grabar bien vamos a hacer más invocaciones en los nuevos banners vale aquí si ya estamos en el juego ven tiene sonido vamos a invocar de este banner los tres personajes son buenos pero ninguno me interesa voy a tirar por Marita porque me interesa su A quiero ver si funciona esta esta no Aira no Carla con ella a ver que tal uy no como que me está llamando más este a ver por favor algo bueno si de cuatro estrellas mínimo y un A está está bien en el otro estaba Marita pero no pienso invocar por ella de modos será en otra ocasión aquí me interesa Catria es que nada por fanservice no es que me es que ya tengo muchos voladores rojos los demás no me interesan así del todo la clérica está bien de hecho están muy buenos sus stats a mí sí me gustaron aunque a Leslan no le gustó el arco lazado es bastante bueno es incluso mejor que Balbar pero este es de cinco estrellas y el arquero va a ser un buen foder en el próximo banner es muy seguro que lo vayan a bajar y pues sí solo vamos a tirar por Catria a ver si nos sale tengo más invocaciones y es todo bueno pues vamos a darle ahora vamos a darle de arriba a ver qué pasa no un Hollywood ¿qué hago? ¿sin invoco? no no vámonos no 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 ¿cuándo les pasa esto? o sea no saben si invocar o no no ya vámonos lo siento Catria o sea sí te quiero pero pues prioridades por ahí en diciembre también tengo que volver a invocar en diciembre vuelven haga vale madre si mínimo fueras de cuatro hubiera estado padre yo pensé que este Caín era el crush de de Catria pero no que smart yo creo que por eso quiero a Catria siento empatía por ella se siente feo cuando te batean muy bien vamos a ver Catria por favor este güey otra vez ahora si no salió de cuatro era sarcasmo la verdad no te quería pero bueno ya está no pues la clériga está así que como que me guste pues no venga deberán de sacar a gallos del pool es que no tiene nada para alegar el pobre y ya nuestra última oportunidad no manches porque bueno desde el medio vamos algo bueno por favor pues sí gracias pues está bien gracias pues sí ya ya vámonos qué feo yo sí tenía bueno sí a ver también era muy poco probable que me saliera Catria pero bueno en fin bueno pues esas fueron todas las invocaciones les deseo suerte sus invocaciones y van a invocar por yo creo que este todo el mundo se lo va a saltar no está muy padre creo van a seguir en este banner todo el mundo todo el mundo todo el mundo ama Héctor o al menos para alegarlo también está bien en fin bueno pues esto es todo mucha suerte quédense y nos vemos en la próxima chao chau chau